Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Galetsia Gatuna y estamos aquí, que no fue donde nos quedamos en el anterior episodio, solo que se me hizo algo ilógico de que me tenga que buscar un lugar, un sitio bien como para hacer mi casa que aquí encontré, para hacer mi casa y que esté todo el episodio buscando el lugar, y pues lo que tengo no es de otra cosa de que se vea, lo mismo que tenía el otro vez. Y lo que... grabé un episodio, pero vi que solo estaba acá todo tonto viajando por el mundo, lo que encontré fue esto y quise subir ahí, y no pude, debo que ir por materiales porque me mataron esas cosas que están ahí metidas, y lo que vamos a hacer es intentar subir en este episodio ahí, así que vamos a ir a buscar recursos con que... ¿Cómo se dirá con qué? Fantástico feo, ¿con qué... poder subir? Voy a buscar una cueva, para poder buscar minerales y poder subir ahí arriba, ya dije muchas veces poder subir, pero vamos a buscar eso, ¿no? Así que vamos a ver dónde hay una cuevita que se nos vea. Pim, 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 pim. Ah, y también de que he estado buscando unos hamster que iban a ser mis amigos en estos videos, pero no los encuentro. No sé por qué, así que sacaré un hamster del modo creativo, si no les molesta. Ay, no, no, se rojo con todo una de esas. Porque no encuentro, yo quiero mi hamster para eso se lo instalé, porque no sirve para nada, y yo acá instalando y todo eso, pero no. O es eso, ¿no? No, esto es lana. Así que ahorita voy a sacar un hamster rico, un enemigo, un gusano. Miren unos. Estos mods matan a los pobres muñequitos. Y ya como les dije que si ustedes tienen un mod interesante de que vean que puede servir, como de magia o de varios mods que te agreguen, sería mucho de ayuda, ya que para meterle más cosas a la carpeta de mods y más a la serie, y sea más entretenida, ¿no? Ya ustedes me dicen, lo busco, y si está para la versión y funciona correctamente, ya yo lo metería. Y ya les daría gracias por sus nits de YouTube o no sé. Se van a que me ayuden en eso. Y hay que tocar estas cosas que pueden ser de utilidad. Y quieren ver, sacar cómo saco mi hamster. O no quieren. Ay, Dios mío. A ver, voy a hacer antorchitas. No. Se cayó. Ya no lo tiré, se cayó. Ay, lola, ya llego y me aviento. ¡Lol! Ay, que vaya suerte que tengo. Porque se ve muy oscuro. Así, para que no se vea oscurito. Y para poder subir y darles en su madre a esos tíos. Así que vamos a aplicar esto. ¡Ping! ¡Pum! ¡Ah! Creo que voy a salir un repleto de eso. También le voy a meter otro mod que me agregue más ores. O más minerales. Para que así sea más... ¡Ostras! Amigos. Soy su amigo, eh. No me peguen, por favor. Yo los quiero. Ay, Dios. Quiere pecando poquito. Poquito, poquito. Ese tío ya me vio con cara de que voy a atacar. Así que yo me voy de aquí, no quiero morir. ¿Cuántos llevo? Siete. Ok, nos puede hacer una armadura. ¡Oh! Que los de allá ruban tan... medio enojaditos. No sé por qué, si yo soy su amigo. Yo solo les quería robar sus... sus cositas a mis amigos. A ver. Hola. Un zombie. Hola. Hola. Te estoy diciendo hola. Este, falta de ocasiones. Ahí se creó un zombie al día, ¿no? Que estoy diciendo. ¡Hit me, please! ¡Hit me, please! No, que te den. Y él, no, porque yo sí. Guau. Ok, no. Eso no tiene lógica. Un enderman. Yo no te veo los ojos. Y tú no haces nada. ¿Lol? ¿What? ¿What? ¿Qué? 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 Perdón, Doku. Es que es, es que es loco. Es loco. Es loco, homens. Casi me mata. ¡Han, stop it! Me quiero meter más a la mina, que no soy tan poderoso. No soy, no recibo. No soy tan poderoso. Tum, 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 tum. Picando hierro. Oh, sí. ¿Qué? ¿Qué pro soy yo? Creo que ya me voy a salir. No quiero morir. Ni perder mi experiencia. Y creo, no. Ah, no, sí tengo mi cama. ¿Y cómo salgo? Pues haciendo escaleras hacia arriba. ¿Está lloviendo? No, ¿por qué? En la vida real no llueve. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que subir No, no, no No, porque a mi Pica, pica, pica Vamos a llevarnos esto Para salir más rápido Adiós Un gusto, un gustote Hay que picar Piquemos, piquemos Piquemos, piquemos Ya no puedo picar así What? O sea, no lo puedo picar así Ya What the fuck No puedo picar así ¿Qué son así? ¿Un pato? Un pato, un liceo satánico No, a mi Va, lo matamos No sé si agale a Chigatuna No, no, brinquemos Oh, brinquemos Oh, brinquemos Espartano Oh Ay, creo que voy a hacer un caminito aquí Porque Ir hasta allá Es agotador Creo nunca muerto en esta serie Así que Qué divertido Y así se parkuría No, creo que no me ha muerto Agua ya me estás fastidiando Deja de llover Y yo que en mi casa No tengo techo ¿Qué es eso? ¿Es blanco? ¿Cómo es que tengo? No, mentira Vale Tenemos esto Esto es Ay, sí, guárdalo Genio Esto Hay que hacer otro Pero ni tienes piedra Oye, y si bajo Hacia acá abajo Un delfín Qué mono ¿Pero qué pasa con esto? ¿Por qué no me lo deja? Ay, lul What the fuck Eso ha sido algo raro Lul, lul Ya no me deja pecar Las cosas con eso Creo que viene por esto Y ya que me salió esto Pues Picarlo de No lo desaproveches Pues Ay Si entonces cae Pues Ya no pico Ya no me lo robo Pero aquí Yo consigo el de tu Yo no Que sí Yo ha Que soy No Yo que sí Que no Que chichita Acá Bueno, con esto ya vamos No, perdón A ver Que piqué Que piqué Que saqué de aquí Ja, 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 ja Ja, chichi Entonces, ja Ay, loco Si te los quieres ocupar Ja No sé Aquí Ahí está Y te gastas eso Eso es un niño Un fin de merendo y Que quería Ay, Dios Por favor ¿Ves que estoy llorando? Ay, qué genio soy Qué fucking genio soy No sé No sé qué tranza Y esto aquí Aquí se ve bonito Ya Am 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 Así, listo A ver No estoy llorando A ver Hay que dormir, ¿no? Realmente Ok, no te puedes dormir Oh, Dios ¿Es serio? Ah, qué locura Que no sé qué le pasa Oh, qué Dios ¿Qué hice? Ah, qué tranza Con esto Ah, ya No sé qué tranza Con eso Pero Ya A ver Quítate agua Mmm, se trató Bien, conejo Aquí va a ver A ver A ver Entonces Tenemos que hacer eso Esto Misores A ver Vamos a hacernos una pichera Es neta Pichera Oh, tío Oh, tío Ya tenía Espeche Sí, pero Esto está fea Vete Mira mi esqueletito A ver Agarro esto Y agarro esto Y agarro esto Ya Y unos pantalones Que no sería mala idea Y una espada Y vamos a subir Y como hice todo eso Esperen Que de aquí a que llego Ahí Ay, mis pies ya me querían matar Y vamos a subir Y aquí hay que quedarnos Sí, porque de aquí a que subo Ya se acabó el video Así que vamos Hay que tocar esto Que nos puede ser de utilidad Y ya sabemos Donde ahí tenemos Rockstone Esto es del Nether, si se supone Es más Dungeons No sé cuántas son Pero Dungeon Pack Ese fue el que me instalé Y como les dije Ya que tenga Este Como que un Como que un qué ¿Con qué? No, como que La esa ya Ya hecha Ya pongo el pack Para que lo vean Y lo descarguen Por si les gusta Haré un tutorial De descargar el pack A ver Hay que meternos Por aquí Sí Sí, sí Para que ya no se hagan nada Hola tío O qué Oye Si me dan Blaze Bueno Si quieren A ver Me llaman En el imparable Y que digan Un Blaze Ahora yo tengo un Blaze Lol Lolololololololololololololololololololololol Me estoy leyendo Me estoy leyendo Hay que dejar Que se nos regeneren Los corazones Si no, nos vamos a matar Uy, uy, uy mis pies Salirte Sí, sería mejor A ver, perdón, lo pensé, pero creo que es mejor salirte Miren, les pico esto Ahí está mono Miren, ahí hay Blaze Blaze, que diga las cestas antorchitas Ya no me acuerdo cómo se llama Esto lo puedo tocar, sí Miren Miren No Se fue como en el Titanic Pues está mono la La esa Y si hago aquí ¿Cómo se llama? Uy, mis pies La La miniatura Aquí a ver ¿Cómo se toma la foto? F10 F3 No, 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 no No, 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 F3 F2 Sí es F2 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 Oh Lol Ahí está la miniatura Aplicamos esto Y Necesito comida Hay que esperarnos aquí Hay que contar un cuento Ojalá Estía gatón Ahí se ve Ah, qué pequeñita Qué pequeñaja Oh No, mentira Y mira Ok, tengo unas cosotas Oigan, y si Uh No creen eso posible De que me metan 1.7.2 Cree el mundo Y me pase esta versión Y este O sea, el mundo reconstruido Podría ser una buena forma De tener todas las cosas De ese mundo, ¿no? Diego, Diego Si es posible Si es posible No lo sé Matalo, matalo, matalo Pum Bokake, 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 bokake Bokake ¿Dónde estás? Pícalo, 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 pícalo Pícalo, pícalo Tarda de más si quieres Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Vete, vete, vete Vete Que te quemas Que te quemas Que te quemas Que te quemas No No Voy a morir Oh Don Ay, tanto para estas, ¿veis? Libros Sí, estos libros sí me gustan A ver, me pico esto Me pico, me llevo esto Con un poquito Tenemos esto para hacer cañas Sí Picamos, picamos, picamos ¿Cómo que picamos, tío? ¿Cómo que picamos? Sí, sí, sí Estamos picando Ah, bueno, perdón, perdón Sí, hablo solo ¿Eh? Intentaré subir O eso lo dejamos Al otro episodio Que ya vamos Ay, mira Mira una poción Oh, yeah Ay, Dios A ver Tengo Ah, esperen Tengo uno Un mod Que me agrega Una mesa Una mesa Que me ayuda Esta, creo La debo hacer con Dos, dos Una mesa Un ojo Dios Que tanto Y también tengo para hacer Librerías Me gustaría que pudiera hacer Ah, mira, esto es fácil Oh, sí, sí, sí Tengo para hacer una mesa Ahorita hago mi mesa Dejen que me cubren Ya no tengo pico A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y subamos Oh, Dios mío ¿Cuántos son? Mátalos 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 Apágete, apágete Apágete Mátalos 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 Sí, 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 sí Vamos bien Vamos bien Vamos Retirada Nada Retirada Nada Retirada O sea, tenemos eso Acá se me matan Vamos a buscar Una medusa Ah, también estaría pronto Instalarle un mote El agua Ahí se nos un cocodrilo Ah, este zorro Hizo un bocac aquí Gracias zorro Por eso te quiero Bueno, vamos a A mi casita Y aquí ya lo dejamos Ah, solo Desinexar Ay Dios me espante A mi hamster A ver A ver Pero, ¿por qué no se escucha Las pisadas? Eso también voy a ver Que por qué no se escuchan Las pisadas Cuando voy Voy pisando Y llegamos A ver No tengo madera Así que voy a A esto A esto Y a ver Ham Ham Este Es Ah, que la concha Ay, lol Ay, no Solo uno Y necesito Necesito semillitas De estas semillas No Concha Semillas Y así Ya me quito esto Inventar el chat Recipe Y este es el hamster Y ya tenemos Nuestro hamsterito Ah, que mono Que mono Y bueno, esto Aquí lo dejamos No se olviden de dejar Un like Un favorito Y suscribirse al canal Si es que no lo están Y dejen tirlo esto Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao